Bueno, señor Germán Díaz, director de Radio Manantial, la Radio Católica de Formosa, la 93.7. Se acerca un acontecimiento muy importante para nosotros, los católicos, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito para esta audiencia de www.radiof.com.ar? Es un programa que sale también por internet, así como esta Radio Católica de Formosa, ¿no? Así que, bienvenido. Así es, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Sí, estamos por celebrar muchas radios católicas, no solamente Manantial, sino muchas radios católicas, especialmente de nuestra región, y las quiero recordar, como la FM Amanecer, de la Diosesis de Reconquista, la Radio Tupambaé de Posadas, la Radio San Cayetano de Corrientes y Manantial, cuatro radios hermanas, cumplen ahora, en estos días, en estos meses, noviembre, diciembre, cumplen 20 años de aquella disposición que le otorgó la licencia, mediante un decreto, a todos los obispados de la Argentina, para que puedan poseer una licencia radial. Tal es el caso que en Formosa, Monseñor Sandrelli, recibió con mucho gusto esta licencia, y la pidió para la parroquia María Auxiliadora, por eso estamos nosotros atendiendo con esta finalidad de evangelizar y educar a través del medio de comunicación, que en este caso es la radio. Así que sí, después de 20 años de camino, yo estoy solamente hace 9 años, hay otros 11 años que le corresponden a otro grupo de personas que hicieron posible esta emisora, en el primer paso y el puntapié inicial, el padre Juan Di Mantova, a quien hoy descansa en paz en el cielo, pero a quien le queremos agradecer también estas posibilidades, y tantos otros que hicieron posible que esta radio hoy esté aquí. Bueno, y agregar también como vivencia a esta radio, que le da vida también, junto a tu responsabilidad como director de la radio, a la locutora Viviana Vallejos, y al que está a cargo del equipo de sonido, de toda la parte técnica, Darío Sandoval, que son los que te acompañan a vos en esta gran responsabilidad y gran tarea, porque los demás somos los que venimos a hacer los programas, pero ustedes son los que están luchando, como vos decías, para que sea una realidad esta radio católica, Radio Manantial. Sí, nosotros tenemos esta paradoja de los medios de comunicación, que a veces no se cuenta, pero que a veces es lindo decirlo, porque desde un alcance tan grande, con una potencia tan grande, con una audiencia tan importante, solamente tres personas trabajamos todos los días para que esto tenga vida y para que se abran las puertas. Después, como decís vos, muchos amigos, muchas personas, muchos colaboradores y mucha gente que hace acá que la radio sobreviva, y que están hace muchos años. Pero sí, desde esta austeridad, desde esta pequeñez quizá de personal, hacemos posible esto, y no olvidar toda la gente que está detrás, como decimos, en todo nos impulsa y nos ayuda y nos acompaña. Y bueno, seguir adelante con esto, porque como decíamos, quizás queremos agrandarnos, pero a veces las situaciones económicas, políticas, no nos ayudan. Nosotros trabajamos sin ningún tipo de pauta oficial, por ejemplo, para nosotros no llega ninguna pauta oficial de publicidad, ni tampoco tenemos ayudas externas, ni nada. Nosotros nos mantenemos solamente con lo que recaudamos de los programas y de la gente que quiere creer en Manantial y hacer publicidad. Nada más que con eso. Obviamente, ahí es donde se ve realmente que Dios quiere que Manantial exista. Porque hacemos milagros también aquí en Manantial. Dios nos da una mano también. Así es. Muchas gracias a ustedes por este espacio.